Un palo de rosa Mi amigo Martín Mi amigo Martín Está bien elegante este camino Y súper cómodo, ¿verdad Martín? Una cómoda exagerada, chavos También y cómodo por donde sea Ahí está, ahora va para el sol Porque le da frío Que vamos a mostrarle que tiene su garrita Miren la garrita de oso Sí, ven aquí, ven que bonito se mira aquí Ven nomás Todos estos tapaditos de garra Ven Está bien chingo Ven nomás es el palo de rosa Aquí en el sol se ve como más moradito Pero es más oscuro Porque en el sol pues se tiende a ver más Más claro todo, ¿no? En la sombra se mira más oscuro Un tantito en la sombra este En la sombra y en el sol se ve diferente El brazo de maple es rayado Muy rayadito, vean La altura Martín Enséñale la altura que está bien cabrón No, está con madre Y era la de Monterrey Vean nomás Súper bajito y sin traste Vean chavalos Vean el Tiene la La espiga de concha Dos hilos de concha alrededor De la espiga También aquí en la orilla Concha Muy bonita ¿El puente es de Nogal o? Es de rosa Ahí está Ahí está chavales La bestia Ahí está chavales Para que no batallen ¿Me da Martíncito? Sí, claro Algo chingón Los precios Los precios son tan bajos Sí, claro Saludos Porque ya viene Navidad Es cierto